La gente se coloca en la familia de Ushuyitakona No ca, no cuesta una familia Comunicaciones en la familia Si, pascona, musucona, Ushuyitakona Oca va a ser nga pa Cá es trabajo Cá es internet Cá es que que ya va a ser más emisorape para que se quede en Sapechicagua. So, es más trabajito al Pitamanda, en la cancha de Causaimanda. Vamos a ser ahí. Gracias por ver el video.